Luis Ángel Fernández, presidente de la Mancomunidad y el gobierno comarcal apuestan por un Brexit blando con un tráfico flexible en la verja. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Clino Alonso, abordó en su visita a Algeciras temas como la apertura del nuevo hospital de la línea y la falta de especialistas en la comarca. El Ayuntamiento de los Barrios ha convocado las mesas de negociación para un nuevo convenio colectivo laboral para el día 18 de abril. La línea contará con un amplio programa de actividades para celebrar el mes del libro. Luis Ángel Fernández, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, junto al vicepresidente de la entidad, David Gil, han ofrecido una rueda de prensa en la que han abordado diferentes temas de actualidad y de interés para la comarca, entre ellos el Brexit. Ante las declaraciones aparecidas en medios de comunicación tras la activación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la repercusión de dichas manifestaciones relacionadas con la posición del gobierno español y británico en relación a Gibraltar, desde la Mancomunidad de Municipios, en palabras de su presidente, se considera que se debe enviar un claro mensaje de tranquilidad a los trabajadores transfronterizos que son el objetivo esencial e importante en esta cuestión. Que queremos que a partir del Brexit las cosas en la frontera con Gibraltar cambien lo menos posible. Que estén como están ahora. Que tengamos una verja fluida para el tráfico de personas, de bienes y de servicios y de empresas. Es decir, que continúe creándose riqueza en el campo de Gibraltar, también en Gibraltar, por la situación precisamente de las sinergias que se generan en esta comarca. Primero, un mensaje de tranquilidad total a los trabajadores. Los trabajadores transfronterizos son prioridad para el gobierno y prioridad para la Mancomunidad. Esa es una absoluta prioridad y vamos a defender su estatus y que, por tanto, ese puesto de trabajo de que gozan ahora mismo en Gibraltar y esa situación de flexibilidad en la frontera se mantenga. Esa flexibilidad en la frontera se mantenga. Por lo menos para los trabajadores del campo de Gibraltar. Fernández calificó bajo la expresión de no es de recibo a algunas de las declaraciones efectuadas por ministros británicos e incluso manifestadas por el ministro principal, Picardo, indicando que se está decidiendo desde las posiciones del gobierno los mismos aspectos e intereses comunes consistentes en la existencia de una verja fluida en ambas direcciones, tal que la situación futura varíe poco de la presente. España es un país que hace muchos años cualquier negociación la lleva por la vía del diálogo. Ese es nuestro compromiso, dialogar. Por tanto, que no se preocupen, que nadie va en Madrid y Gibraltar. Pueden estar todos absolutamente tranquilos. No sé cómo puede haber mentes tan calenturientas como la del Maichel Howard este o haciéndose eco de alguna manera la actitud que está demostrando en estos momentos el señor Picardo, que tampoco me parece una actitud positiva. No me parece una actitud positiva porque estamos defendiendo lo mismo. Si ellos están defendiendo un Brexit blando y una frontera flexible, nosotros también. Por lo tanto, que se tranquilicen también, que tomen menos té y más tila, menos té y más tila, porque evidentemente estamos defendiendo intereses comunes. El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Quilino Alonso, quien visitó ayer Algeciras para la inauguración del Centro de Atención Temprana de Apadis, también tuvo palabras para otros temas de interés y que hoy les desgranamos, como son los plazos de apertura para el nuevo hospital de la línea de la Concepción. El consejero ha asegurado que antes de finalizar el año el hospital estará en marcha. El ayuntamiento está haciendo, sin parar, las obras a las cuales se había comprometido. Nosotros, mientras tanto, estamos adquiriendo los equipamientos y también, una vez recepcionada la obra, haciendo pequeñas remodelaciones internas, una vez que los profesionales han visto las obras terminadas para dar la mejor respuesta al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, los plazos que el otro día comentó el delegado se cumplen. Nosotros tendremos el equipamiento en breve. Seguirá el ayuntamiento, finalizará, porque ya nos consta que están haciendo las obras de acometida eléctrica y una vez que finalice todo lo pondremos en marcha. Ese es el objetivo. Siempre cuando se hacen este tipo de obras pueden sufrir alguna alteración, sobre todo en el tendido eléctrico, pero va bien, va bien las obras, van a buen ritmo y además, como les comentaba antes, existe una cooperación y una colaboración total entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Por lo tanto, igual que comentaba antes, cuando las administraciones se juntan, al final el éxito estará garantizado. El consejero también se refirió a la falta de profesionales de diferentes ramas de la medicina en los hospitales de la comarca. La falta de pediatras en la línea, en concreto, se obedece a que no existen pediatras en la bolsa de paro. Los estamos buscando por toda España, incluso fuera de España, con un objetivo claro que es poder contratarlos, porque la oferta de contratos que le hacemos es una interinidad. Luego son contratos a largo plazo hasta que existan oposiciones y ese es el camino. Mientras tanto, disponemos de pediatras, porque no cabe otra opción. Si no los hay, no podemos contratarlos, evidentemente, pero en tanto en cuanto hemos tomado diferentes medidas para garantizar la atención a los niños y niñas de la línea. En el caso de los oncólogos de Algeciras, estamos un poco ante la misma situación. Saben que hace dos semanas contratamos a un nuevo especialista y en breve tenemos citado a nuevos oncólogos que vienen de otros ámbitos para hacerles una oferta también de contrato de larga duración con un objetivo claro que es dar la mejor respuesta a la ciudadanía. Pero es imprescindible que quede claro que la falta del oncólogo se debe a que no existen oncólogos en paro en el conjunto del Estado español. Esperamos que en el plazo de un mes podamos resolverlo porque encontremos gente que quiera venirse a prestar sus servicios aquí. Mientras tanto, como les comentaba, hemos tomado también diferentes medidas para garantizar la atención sanitaria en el Hospital de Algeciras, que debe ser nuestro objetivo. El objetivo final es tener seis oncólogos. Mientras eso sucede, hemos tomado medidas para garantizar que se preste una adecuada atención a los pacientes oncológicos en lo que es Algeciras y Subayos. Sobre las listas de espera en aparato digestivo, han asegurado que se están reuniendo y buscando propuestas con los sindicatos de la mesa sectorial para analizar y buscar un plan de choque para las listas de esperas, no solo en cuanto a aparato digestivo se refiere, sino en otras especialidades como neurología. En Algeciras, el coordinador general de Izquierda Unida de Andalucía, Antonio Maillo, y el secretario de Acción Política de Izquierda Unida Federal, Ernesto Alba, se han reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Morón. Antonio Maillo se ha referido tras esta reunión a los presupuestos generales del Estado, en lo que hay una práctica ausencia para la finalización del tramo de Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo, ya ha apuntado al silencio atronador del Partido Popular de Andalucía. Por otra parte, el secretario de Acción Política de Izquierda Unida Federal, Ernesto Alba, se reunió en el paseo de la conferencia con la Asamblea de Trabajadores de la Estiva. El secretario ha mostrado el apoyo de Izquierda Unida a la lucha de estos trabajadores. Antes de mantener un encuentro con representantes de los trabajadores y tras el rechazo de estos a la propuesta del mediador, el responsable de Acción Política de Izquierda Unida ha querido trasladar un mensaje claro y contundente al Gobierno de Rajoy. Los estivadores no están solos y todos estamos a una con el conflicto de la estiva. El mensaje que queremos mandar es que somos siameses. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Para finalizar, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maillo, también ha hecho una valoración de los datos del paro. Datos que, según Maillo, nos llevan a confusión porque hay dos datos preocupantes, que el tipo de empleo que se crea están vinculados a una burbuja de la que no aprendemos, la hostelería y la construcción, terminó diciendo el coordinador general de Izquierda Unida. La delegación de personal del Ayuntamiento de los Barrios informa que el equipo de Gobierno municipal ha convocado para el día 18 de abril a las centrales sindicales representantes de los trabajadores municipales del Ayuntamiento de los Barrios para llevar a cabo la creación de las tres mesas de negociación en aras de comenzar la realización de un nuevo convenio colectivo laboral. Estas tres mesas de negociación son para laborales, para funcionarios y conjunta de ambos colectivos. La delegación de personal señala que esta convocatoria se realizó el pasado viernes 31 de marzo, por lo que, en principio, todas las centrales sindicales han tenido que recibir esta notificación. El equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de los Barrios vuelve a mostrar una vez más la máxima predisposición para entablar un diálogo y un consenso con todas las centrales sindicales y anima su participación con el objeto de llegar a un acuerdo para la puesta en marcha de un nuevo convenio colectivo laboral. Por otra parte, el equipo de Gobierno municipal vuelve a denunciar una vez más la actitud de acoso y beligerancia del sindicato USB contra el equipo de Gobierno y contra la puesta en marcha de las distintas mesas de negociación e insta una vez más al sindicato a cambiar de actitud, participar y colaborar en los intereses del Ayuntamiento de los Barrios. Desde el equipo de Gobierno municipal se recuerda que el principal causante de los distintos retrasos en la elaboración de un nuevo convenio colectivo es el propio sindicato USB que se ha dedicado desde el primer día a poner trabas, a judicializar cualquier actividad del equipo de Gobierno y a intentar sabotear cualquier proceso de diálogo. Desde el equipo de Gobierno se insta al sindicato USB que por el bien de los trabajadores municipales deje la actitud de acoso y beligerancia absoluta contra el equipo de Gobierno municipal y asuma la creación de las tres mesas de negociación del nuevo convenio colectivo con respeto y dentro de la legalidad. La delegada de Patrimonio Elena Andrades ha informado que se ha publicado en el Boletín Oficial de las Provincias la enajenación del aprovechamiento forestal del Corcho 2017 de los Montes Municipales, Faldas del Rubio y Tajo del Administrador. Este expediente se aprobó en Junta de Gobierno local mediante procedimiento abierto y oferta económicamente más ventajosa. Se fija en el pliego una licitación de 188.881 euros y va incluido por el total del aprovechamiento anual del corcho en reproducción y en este contrato no se va a exigir garantía provisional. Los interesados pueden obtener la documentación e información en el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de los Barrios o en el enlace web contrataciondelestado.es barra wps barra portal barra plataforma. Tienen 15 días naturales desde la publicación en el boletín oficial de la provincia el 29 de marzo. El lugar de presentación será la ventanilla única del Ayuntamiento y la forma de adjudicación será mediante subasta. El Ayuntamiento de los Barrios aprobó en la Junta de Gobierno local celebrada el día 1 de marzo del 2017 en sesión ordinaria el expediente de Patrimonio número 12 barra 16 mediante procedimiento abierto o oferta económicamente más ventajosa y un único criterio de adjudicación de la enajenación del aprovechamiento forestal del corcho en árbol en estos montes municipales. Uno de los recursos naturales que tenemos como municipio es el corcho el usufructo que dan los montes de propio concretamente este año hemos sacado a concurso en Murta el corcho que tenemos de esta finca municipal se está publicando en el boletín oficial de la provincia de Cádiz y estamos a la espera de que las empresas oferten el precio del corcho y la diferencia de nuestra gestión con el corcho con equipos de gobiernos anteriores es que nosotros vendemos el corcho en el árbol que las empresas después tienen que contratar al personal para poder extraer el corcho de los árboles con lo cual el beneficio del ayuntamiento es absoluto en épocas anteriores nos llegó a costar dinero sacar el corcho de nuestros montes y evidentemente eso no es el objetivo que debe tener cualquier usufructo de un patrimonio público municipal. del 18 de abril al 28 de mayo la biblioteca pública municipal José Riquelme en la línea celebra el mes del libro en el que se han programado actividades literarias presentadas este martes por la concejal de cultura Encarnación Sánchez y la directora de la biblioteca Estefanía Sánchez. Pues vamos a tener exposiciones de libro Miguel Hernández y su obra que irán del 18 al 28 de abril de Gloria Fuertes del 2 al 5 de mayo El mundo del cómic del 8 al 12 de mayo The Little Three Peaks del 24 de abril al 4 de mayo Esta programación especial contempla diferentes actos destacados como presentaciones de varios libros Tras la sombra del brujo de Francisco Valladares que es el primer premio de literatura juvenil EDB que será el 24 de abril el día del libro El Mercader de Historia de Israel Santos que será el 26 de abril Las Luces de la Bahía de Juan Domingo Macías el 11 de mayo en la Sala Cádiz del Palacio de Congreso Por otra parte el 18 de mayo se rendirá un homenaje literario a la escritora y musa de Cruz Herrera Beli Moya Un acto homenaje pero literario subrayo mucho lo de literario porque lo que pretendemos es que se conozca parte de la obra inédita que la familia nos va a ceder para ese día la lectura de ciertos poemas que Beli no tuvo publicados y bueno va a haber también un montaje de fotografía y de música todo para un poco recordar a nuestra querida Beli a Isabel Moya Franco que ocupó una parte destacada en la literatura del siglo XX fue musa de Cruz Herrera y bueno era una persona muy vinculada a la cultura de esta ciudad y creíamos que era necesario darle al menos recordarla o seguir recordándolo La concejal por último ha manifestado su deseo de recuperar la Feria del Libro y espera que esto sea posible el año que viene La Asociación de Autismo del Campo de Gibraltar ha celebrado un acto de concienciación en la plaza de la iglesia en el Día Internacional del Autismo un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior Nosotros damos a entender que no es una enfermedad es un trastorno psicológico estamos hablando de un trastorno psicológico en el que los niños son prácticamente normales como todos los niños cualquiera porque tienen una especie de unas particularidades que hay que tratar y cuanto antes se trate pues antes podemos digamos limar para que el niño vaya mejor obviamente El colectivo trata de esta forma de dar visibilidad y concienciar conjuntamente con los afectados para una mejor integración La asociación es una asociación de muchísimos estamos muchísimos padres muchísimas familias no solo de aquí de la línea sino del campo de Gibraltar entero ahora mismo no tenemos cede estamos pendientes de ella y tenemos muchos proyectos en mente que llevar a cabo pero somos muchas familias y todos del campo de Gibraltar no solo de la línea En el acto se portaban globos con mensajes y lazos azules que representan la lucha diaria de familias para dar a conocer sus reclamaciones entre ellas más medios para una detención precoz recibir una educación de calidad y más apoyo social para integrarlos en la sociedad Lo que nosotros pretendemos en un futuro es no solo llevar el tema de ayuda a los niños sino también ayudar a los padres que es un tema también importante puesto que también se pasa muy mal sobre todo cuando en los primeros momentos cuando te lo diagnostican se pasa mal entonces pues también queremos ayudarle a que ellos también lo superen y que entiendan Exactamente Han contado con el apoyo municipal con la presencia de la Concejal de Salud Rosa Pérez y la de Participación Ciudadana Ceferina Peño a la que le han reclamado un local donde pueden informar y reunirse con los afectados y sus familias Sí, hoy es el Día Mundial del Autismo y nada como parte del Ayuntamiento pues queremos estar aquí presentes de que apoyamos a todo este tipo de asociaciones sobre todo por insistiendo un poco en las demandas que suelen pedir sobre todo bueno estamos buscándole un local también y a nivel del tema de los colegios y eso pues siempre están mejorando pero siempre se puede mejorar aún más En este momento más de 30 familias en la línea componen este colectivo que pretende hacerse más visible con actos como el protagonizado este fin de semana en la Plaza de la Iglesia El mundo del carnaval en la comarca se volcó con el homenaje que se rindió el pasado sábado a la figura del profesor y comunicador Rafael Boza Álvarez no quiso faltar toda la familia quienes recibieron los pasodobles que se le dedicaron al firme defensor de estas fiestas y las agrupaciones carnavalescas Muy bien estupendamente y muy agradecida a todos los eventos que le están haciendo yo creo que se lo merece al 100% lo mismo en furbo que en carnaval porque siempre se daba a todos los demás y yo particularmente y toda mi familia y la familia de él quedamos muy agradecidos por todo lo que le están haciendo Así ¿También se ha esperado un mayor reconocimiento a la figura de Rafael? Una persona que ha estado siempre ahí para todo el mundo Para todo el mundo yo te puedo asegurar que no solo en el deporte ni en el carnaval sino como profesor como amigo él siempre estaba para todo el mundo para todo el mundo siempre yo siempre que tenía discusiones con él pero decía chiquillo tú no podías este sitio no podías lo otro porque en las comparsas cuando ellos ensayaban él venía del furbo y se iba a los ensayos o sea que le daba a las 2 y las 3 de la mañana para poder escribirlo en el Facebook para que todo el mundo supiera cómo iban las cosas y yo creo que está muy bien el reconocimiento que le están haciendo porque la verdad que se lo merece por buena persona y porque es maravilloso Desde la organización ante la falta de coplas dedicadas al recordado Boza en el pasado concurso se decidió por esta fórmula que congregó a cientos de personas en torno a su figura Bueno pues la idea surge de lo que es el día de carnaval de la calle en el Vallestero pues yo bueno yo y lo que es lo que es la fundación también del carnaval pues decidimos de hacer algo especial para Rafael Boza ya que en este concurso pues se la ha mencionado poquito sí que es verdad que no solo a mí a la idea sino de muchos más lo que pasa que claro yo estoy representando a estos más carnavaleros que hoy en día pues no están ¿me entiendes? Mucho pero me ha costado un poquito de trabajo reunía tantas comparsas y tantas xerigotas como tal de Ajeciras de los barrios como te he dicho también los Molinas de Ociclana y de aquí de la línea claro pero vienen todas vienen todas vienen todas La familia supongo que habrá agradecido de manera especial este evento Muy 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 agradecida todos los días por no decirte bueno casi todos los días mira que muchas gracias que me gustaría que estuviéramos toda la familia Boza pero claro habrá alguno que no podrá asistir por trabajo porque está como el canijo que está en Francia pero están mira ahí tenéis la mayoría de los Boza Al final ganaron a los mejores pasodobles interpretados por la comparsa femenina y la chirigota infantil como jurado lo quisieron faltar los populares Molinas quienes tuvieron la difícil misión de puntuar en unas letras muy sentidas Muy bien no pensaba que mi hermano tenía tantos admiradores y tanta gente que lo quería de verdad que sí pero que estupendo por lo menos que lo recordemos y que no se olvide entre toda la gente que en el que se movía además que le hacía las cosas desinteresadamente porque le encantaba como le pasaba a mi padre que le encantaba así que muchas gracias a todos por acordarse de él y que no su memoria no termine en el día de su muerte sino que que siga que sigue vivo entre todos nosotros de verdad que sí También participaron como invitadas las agrupaciones los sinvergüenzas la afición y guardianes del destino con lo que prácticamente toda la comarca se rindió a la figura del comunicador pero uno de los momentos más emotivos fue el que le dedicó su propia familia una representación de chirigotas callejeras de los poza que no quisieron dejar pasar la oportunidad de homenajear al siempre recordado Rafael Perdona si me emociono o si se me va la letra o el nudo que tengo dentro no me deje ni hablar porque hace casi un año que se nos ha caído el cabeza y yo le quería cantar pero no puedo evitarlo y es que se me hace raro que no salga a presentar que no esté aquí esta noche porque incluso estando malo él no faltaba aunque había veces que le costaba pero esta fiesta para él era sagrada recuerdo nervioso que escuchaba en la cortina presentando con orgullo a todos los poza al carnaval al carnaval esta es mi chirigota decía siempre tu chirigota será pa' siempre que no se puede llenar que no se puede llenar en carnavales tu voz siempre sobrará ¡Gracias! ¡Gracias!